Hola y bienvenidos una vez más a nuestra serie Let's Play Heroes of the Storm con Zabuza. Nos encontramos en el PTR y ¿por qué? Porque tenemos un nuevo héroe. Public Tesserren. Tenemos un nuevo héroe. Se llega... ¿dónde está? Oh Dios. Valida. Valida. Melee Assassin Shadow of the Crown. Es un... es un Rogue. En todos los sentidos de la palabra. Ahora... Tiene un trait que se llama Banish. Así que nos permite escapar de situaciones difíciles. Tiene Cloak o Shadow, su Ultimate y Smoke Bomb. Son dos armas bastante curiosas en el juego. No agregan daño, agregan funcionalidad. Así que la hace bastante particular. Cuando estamos en Stealth, vamos a ganar nuevas habilidades. Vamos a ganar un Ambush en Q, un Chip Shot que es un Stun y un Garrowth en 3. En 3, en Evis... con Eviserite. Entonces, Eviserite tiene 6 sets de habilidades primarias apenas empieza el juego. Pero no vamos a hablar más. Vamos a demostrarla. A ver cómo nos va en este Trimble. Muy bien. Este héroe muy particular, en especial para mí, ya que por muchos años en World of Warcraft jugué un Rogue. Durante muchos, pero muchos años. Fue mi main. Así que estoy muy, muy emocionado por ver cómo nos va con este héroe en particular. Que en teoría debería irnos bastante bien. Bien. Antes, ya supuse que esto iba a pasar. Antes de que fuera lanzada. Sabía que iba a tener energía. 100 puntos de energía. Se va a ir consumiendo conforme vayamos usando nuestras habilidades. Nuestro Sinister Strike tiene un valor de 30. Blade Fury es un EOI alrededor de nosotros. Y Eviserite, que va a ser nuestro Finishing Move, va a consumir 25. Entonces, la mecánica es sencilla. Van a usar Sinister Strike para ganar combos. Cada combo... ¡Ey! Cada combo va a... ¿Cómo sé cuántos combos tengo? ¿No me está diciendo? Sinister Strike debería decir... ¿Cierto? Ah, podría dar. No entiendo. Ok, tengo un combo. Oh, los combos tienen duración. ¿Ese no me da un combo? Se supone que esto me da un combo. Si no, si no, si no, si es un héroe. Pero si no, 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 si no. Y me da un combo. Y me da un combo. Y me da un combo. Curioso. Curioso. Hmm. Oh, ok. Tiene un combo. Ok, también Blade Fury da combos. Así que tenemos dos combos acá. Eviserite va... Oh, tenemos que seleccionar nuestros targets. Ah, no me sorprende. Pero vamos a tratar de demostrarlo mejor. Muy bien, entonces. Entramos, conectamos, tenemos tres combos y usamos Eviserite y que usamos toneladas de daño. Entonces, pues vamos a mostrar. No tenemos casi energía. Esa es la mala noticia. Próximamente vamos a tener dos combos. Así que... Eh... Eviserite... Ok, soy muerto. Muy bien. Creo que... Me parece curioso que esta mecánica así no la comprendo. Y es que tengo que seleccionar mis targets. Ok, so... Sinister Strike es un dash. Este tipo está muerto. Ok. Solo da combos y conecta con enemigos. Y tengo que seleccionar qué target deseo usar Eviserite. Curioso. Bastante curioso. Muy bien. Muy bien. Bueno. Bueno, hablemos de las animaciones primero. Eh... Nada del otro mundo. Baile. Eh... Tenía que hacer Bloodl. Muy bien. Acá está. Harta es de regreso. Aquí vamos a ver cómo nos da. Aquí está un combo. Dos combos. Otro combo. Y Eviserite para más daño. Interesante. Ah, curioso. Vamos a continuar acá. Eh, ven por acá. Killed para el Friendly Team. Eh, es un boss. Vamos a ver cómo nos va con Mercenarios. En especial con este campamento sencillo. Oh, no tengo combos. Eso va a ser malo. Muy malo. Eh, no. No somos alguien para ser Mercenarios. No me sorprende. Es un personaje frágil. Nuestro Banish. Vamos a usarlo ahora. Vamos a entrar en Stealth. Y perfecto. Y ganamos un set de habilidades nuevas. En este caso se llaman Ambush. Va a causar un daño masivo. Así que vamos a acercarnos. Ahí está. Ambush. Eh, creo que vamos a tener que poner cooldowns para poder usar Banish más seguido. Chip Shot es un stun. Así que quedamos controlados. Lo cual es excelente. Si no me lo preguntan a mi. Eh, muy bien. Y me falta Garot. Eh, que va a ser un bleed effect. Así que vamos a mostrarlo acá. Bien, tres combos. Muy bien. Stealth. Ambush. Y un kill para el Friendly Team. Así que tenemos bastante potencial de daño. No me creo que es diferente en el juego. Eh, por obvias razones. Pero, está bastante entretenido. Sobre todo la mecánica en el Banish. Entramos en Stealth. Vamos a ser invisibles. Eh, por obvias razones. Tenemos el incremento de velocidad de movimiento. Fuera que ya tenemos nuestras habilidades extra. Lo cual nos hace un poco más funcionales. Vamos a ver si puedo usarlos en minions. Oh, sí. Pero no me interesa. Muy bien. Eh, que más puedo mostrar acá. Creo que los talentos vienen a ser nuestros ultimates. Vamos a hablar de nuestros ultimates. Vamos a escoger esto acá. Ok. El 4. ¿Qué pasa con el 4? Oh, estoy en el level 3. Con razón. Select Hero Ally. No, ¿dónde está? Cambiaron. Complete Quest. Oh, se puede completar el Quest ahora. Genial. Tenemos 120 de energía. Muy bien. Eso es innecesario, si me lo preguntaban. Eh, muy bien. Adiós. Creo que tengo que hacer un nuevo eliminarlo. Muy bien. Eh, Complete Quest. No, necesitamos. Select Enemy Hero. Reset Talent. Set Level. Vamos a seguir al level 20. Inmediatamente. Set Level. Muy bien. Eh, nuestros talentos. Pensaba escoger esto. Eh, todavía estoy pensando que escoger. Así que vamos a hacer esto rápido. Vamos a coger Smoke Bomb. Va a ser lo primero que vamos a demostrar. Y Smoke Bomb, ¿qué va a hacer? Eh, bastante peculiar. Vamos a crear una zona. Todo lo que se encuentre en... Ah, ok. ¿Para dónde vas? Todo lo que se encuentre en esto. ¿Qué hace? Vamos a reducir... Eh, pass through while Smoke Bomb is unrevealable. Can pass through other units. Ganamos resistencia. Tiene attack and usability without being revealed. Plus 5 seconds. Ah, muy bien. No nos ven. No somos atacables. Ganamos armadura. Pero no... Camper. No. No. Small Writers. Reveal. Unis. Damage. Exacto. Exacto. En esencia es un mecanismo de defensa. Pensé que íbamos a poder hacer un isolation al target de un enemigo. Pero parece que no es el caso. Lo cual es bastante curioso. Muy bien. Bueno, ese es nuestro primer ultimate. La actualización de este ultimate. ¿Qué es lo que hace? Oh, ganamos más energía. ¿Cuál es el cooldown de esta cosa? 600 segundos. Es bastante fuerte. Ok. Es viable. Supongo que es fuerte contra Meili. Y Cloak of Shadows es el equivalente para hacerla resistente a magos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Interesante. Ok. Bueno. En cuestiones de talentos. Vamos a ver por este cuestion. En cuestiones de talentos. Estoy bastante confundido. Y es porque. Oh, Dios. Muere. Hay demasiadas opciones. Hay muchos builds. Muchas posibilidades. La mecánica del Vanish también incrementa el grado de dificultad de Validra. Dios, palabras. Así que es bastante curioso. Pero el daño parece que es medianamente efectiva. Así que es curioso. Recuerden que si tienen más de 3 combos van a perder daño. Así que deben usar su Evistory cada vez que tengan 3 combos. De lo contrario van a perder daño precioso. Y esto se reduce a un mal uso del personaje. Bueno. Muy bien. Vamos a... Me parece curioso que no tenga Stealth por default. Pero supongo que tiene sentido por la mecánica del Vanish. Muy bien. Es la... Oh. La animación de la cultura. Cuando va a la base. ¿Qué haces? Ok, ok, ok. Comprendo. Muy bien. Supongo que los talentos... Eh... Oh, por cierto. Vamos a usar el otro ultimate. Se llama Cloak of Shadows. Eh... Así que reset talents. Cambiaron ese nombre. Cuál es bastante... Moleso. Es cierto punto. Ok. Cuando usamos Cloak of Shadows. Nos vamos a volver invulnerables. A menos por un segundo. Eh... Y esto va a permitirnos sobrevivir. Ahí estaba. Wow. Están corto. Muy corto. Animación es genial. Eh... 25 segundos de cooldown. Mmm. Bueno. Vamos a... Vamos a salir de cualquier tipo de trampa. Nos vamos a volver inmunes a ellos. Y vamos a ganar 75% de Spell Armor. Vamos a reducir todo el daño de habilidades que recibimos en un 75%. Lo cual es extremadamente alto. En level 20. La actualización que hace. Oh. Cada que usamos nuestro Vanish. Ganamos un Cloak of Shadows. Lo cual incrementa nuestra supervivencia. Así que si me lo preguntan. Está en un buen lugar. Eh... Vamos a ver si puedo hacer algo acá. Estoy teniendo problemas con el daño. Lo cual es bastante curioso. Me pregunto es si Garrod Silencia. Oh. Garrod Silencia. Justo como en el juego. Interesante. Vamos a ver. Eh. Está silenciado. Así que tenemos un Silas cada 8 segundos. Si así lo deseamos. Lo cual es bastante fuerte. Eh... Ah. Hmm. Curioso. Muy bien. Hmm. Ok. ¿Está silenciado? ¿Está silenciado? Entiendo. Ah. Perfecto. Ok. Garrod Silencia. Así que le he dado una funcionalidad. Si están peleando contra Magos. Y abrir con este. Es una muy buena opción. Eh... Si están peleando contra Meili. Chipshot. Eh... Un stun. Una muy... Es muy fuerte. Y ambush. Por supuesto. Es daño puro. Así que tengan eso presente. A la hora de escoger sus peleas. Muy, muy presente. Eh... Muy bien. Vamos a continuar acá. Hmm. Para acá. ¿No? Bueno. Vamos a entrar en la base. Creería que debería estar tratando de ser eso. Pero es un killing blow. Muy bien. Eh... En talentos. En talentos. Tengo todavía demasiadas preguntas. Eh... Así que reset challenge. Supongo que... Eh... Stealth abilities grant you energy regeneration. Stealth abilities. Eh... No me parece que... Más regeneración por default. Es muy fuerte. Así que... Eh... Vigor va a seleccionar. Energy cost. Reducir el costo. Garot increase base attack damage. Es una opción. Stealth abilities. A war more combo points. Hmm. Que su... Reducir el costo de nuestros... Es una buena opción. Así que vamos a desactivar los cooldowns. Muy bien. Muy bien. Sí, sí, sí. Reducir el cooldown es un excelente. Vamos a completar el quest. Esto nos va a ayudar. Eh... Set... Un limit quest. Ahora. Vamos a... Increase Sinister Strike damage. Para reduce range. No. Eso no nos interesa. Tax speed. Eh... Cada vez que usemos 2 de Viserate. Sí. Eh... Claro que este... Assassinate. Es una buena herramienta. Para eliminar targets. Pero... Hmm... Pues... Hit heroes. We go in theory. Hmm... Use el costo en 20. Tener menos costo de nerf. Me interesa Slice and Dice. Así que vamos a ver eso. A ver. Velocidad de ataque debería ser incrementada. Hmm... Hmm... Ok. Se me ha salido el rango. Curioso. Eh... Bueno. Yo iría por Slice and Dice. Pero es una opinión de índole personal y de nostalgia también. Así que tengan eso presente. Eh... Supongo que Smokepump... Bueno. El Ultimate no interesa. Lamentablemente la única forma de mostrar los Ultimates son en... En tiempo... En combate real. Lo cual dificulta mostrarlos en un video como este. Oh, Dios. Casi los conecto. Ok. Lo eliminamos igual. Vamos a Refresh Force. ¿Dónde está el talento? Select Hero. Refresh Force. Es la última opción. Ok. Movement Speed. No vanishes. No, no. Es situacional. Este es bueno. Hmm. Ambush Teleforce Valdivia. Behind Her Picnic. Este se llama... Me llama mucho la atención. ¿Cuál es el nombre? Death from Above. Así que vamos a... Oh, sí. Ah, la nostalgia. Es real. Convocarnos en artas. Dios, artas. La nostalgia es real. Eh... Shadow Step. Se llamaba ese talento. Pero bueno. ¿Qué otras opciones hay acá? Chip Shot. Blinds. Also blinds enemy. The victim is blinded. For one point. Oh, no. Pues sería una opción. Es fuerte. Aquí todas son buenas opciones. Level 13 parece ser difícil. Miramos level 16. Combo points. Si tenemos un tipo de crowd control en el equipo. En el friendly team. Conectado con el equipo enemigo. Este es una excelente opción. Pero... Es lamentable. Eh... No tengo... Es... Es bueno, bueno. Eh... Basic attacks. Bueno, Rapture lo que va a hacer es que... Cada vez que... Si abren con esto. Usan su E. Van a causar el veneno. Lo que va a hacer ese talento es que... Siempre y cuando sigan atacando el mismo target. Ese... Eh... No es veneno. Ese... Bleed effect. Va a ser continuo. Claro que Spokes Armor. Es una excelente opción. Para ayudar a... El daño del equipo enemigo. Si me lo preguntan a mi. Así que... Me parece que es uno de los más fuertes. Y... Eh... Ok. En level 20. Si les recomiendo. Mmm... Si tienen... Si escogen Adrenaline Rush. La actualización de su Ultimate. Es... Es demasiado fuerte. Eh... Demasiado fuerte. Va a incrementar su daño. De manera ridícula. Vamos a hacer una... De animación. Pero como pueden ver. La barra de regeneración es activa. ¿Cuántos segundos dura esto? Tiene 60 segundos. Eh... Dura... ¿Cuántos segundos dura? 5 segundos. 5 por 30. Son 120 puntos de energía gratis. Simplemente por estar ahí. Si. Es viable. Eh... Close Shadows. Bueno. Pero Night Slayer. Fuera del último y que seleccionen. Me parece que es la versión más fuerte. De todas. Ya que les permite acceso a sus habilidades cada 5 segundos. Así que Vanish se vuelve más viable. Vamos a seleccionar ese. Percept Challenge. Entonces escogimos este. Eh... Menos costo. Attack Speed. Eh... Diría que Smoke Bomb. Aquí seleccionamos. Aquí podemos seleccionar lo que sea. Death from a Bob. Parece ser una opción para nosotros. Reducir el Target. Y Night Slayer. Ok. Entonces ¿Qué pueden hacer? Pueden hacer cosas como estas. Ah... Target acá. Bueno, limiamos. Está bastante bajo. Eh... Esperemos que vuelva a aparecer. Fresh Forks. Pero pueden hacer cosas como las que voy a hacer a continuación. Vamos a entrar en Vanish. Vamos a iniciar. Vamos a esperar a nuestro Target. Este es el trabajo de todo Rogue. Pueden... Stunearlo. Oh... Me sacó. Wow. Cúpido Artas. Ah... Creo que Artas no me va a permitir hacer esto. Pero es bastante curioso. Ah... Aquí está. El Stun. Y... Muy bien. Bueno, eso fue un combo que hice simplemente porque me lo permite el Vanish. Es difícil de explicar. Debido a que... El IOI de Artas va a hacer que aparezcamos siempre en combate. Pero siempre es siempre. Así que vamos a iniciar acá con él. Bueno, es iniciar acá con él. Continuar atacando. Y... Ah... Vanish. Muy lento. Aquí podemos controlarlo. Muy bien. Y... Va a escapar de nuevo. Vanish con esto. Patinamos acá. Necesitamos que Artas salga. Refresh Forge. Ok. Malfurion. Atiente lejos. Un combo de doble stone es bastante fuerte. Sobre todo con alguien peleando a nuestro lado. Así que vamos a tratar de mostrar eso. Espero que no inicie con... Ok. Iniciamos. Muy bien. Conectamos. Vanish. Dije Vanish. Nos unimos de nuevo. Tenemos toneladas de control en Artas. Y eliminación en el friendly target. En el enemy target. Excelente. Este combo me parece bastante devastador. Muy bien muchachos. Este es Valyria. Bastante interesante. Esperé un héroe como este por mucho tiempo. Por mucho, pero mucho tiempo. Así que aquí está. Finalmente está. Mi rogue era en un death. Así que... Pero tener un Blood Elf... No está nada mal. Pero bienvenido. O sea... Bueno muchachos. Como siempre. Espero que hayan disfrutado de este video. Suscríbanse al canal para más videos. Como este. Delenjita. Este like button. Delen share. En redes sociales. Todas las personas que disfruten de este juego. Dejen sus comentarios en la sección de abajo. En la descripción del video. Tenemos nuestros links a Facebook. Twitter. Pero tenemos algo extra. En estos... En estos links. Van a encontrar todo relacionado con Heroes of Restore. Nuevos skins. Nuevos mapas. Nuevos héroes como Wallyra. Pero el extra. Es que nos hemos unido a una comunidad. Se llama La Aldea Murloc. Es una plataforma. Que se llama Discord. Pero precisamente. Tenemos el link en la descripción. Donde podrán unirse directamente. Y aquí podrán interactuar con personas. Que tengan gustos similares a nosotros. Personas gamers. Y también van a encontrar contenido. De otros creadores de YouTube. No solo sobre Heroes of the Storm. Pero también. Otro tipo de juegos. Así que espero que se unan. Estamos tratando. Estamos en colaboración. Tratando de trabajar juntos. Y crecer juntos. Así que de verdad. Agradezco su apoyo. Tenemos la meta de 500 subscribers. Así que únanse al canal. Continuemos creciendo. Llevamos en 238. Si recuerdo bien. Si recuerdo la última vez que miré. Así que. Vamos. Vamos a cumplir esa meta juntos. Para finalizar. Como siempre muchachos. Espero que hayan disfrutado de este video. Suscríbanse al canal. Para más videos como este. Les dejo un botón de subscribe. Dos videos más. Cuídense mucho. Un abrazo gigante. Para todos. Los dejo con un baile. Como es costumbre. En estos videos. Adiós. 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 Adiós.